En este momento estamos llevando a cabo una política emanada y dirigida del Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares que tiene como prioridad el bienestar de los miembros de las Fuerzas Militares. Dentro de esta prioridad de bienestar está el sistema de salud de las Fuerzas Militares. A la fecha más o menos tenemos 685 mil usuarios y beneficiarios que son nuestra prioridad en este momento. Basado en eso, el Ministerio de Defensa y el Comando General hemos establecido unos pilares para sacar adelante toda esta gestión para el bienestar de los hombres de las Fuerzas Militares. Estos hitos son, primero, el pasado mes de agosto lanzamos el modelo de atención integral en salud, en coordinación con las políticas emanadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde realmente estamos haciendo la prueba piloto en Bogotá, en las localidades de Bosa y Kennedy, donde estamos caracterizando la población del subsistema. Llevamos a la fecha 5.235 personas entrevistadas, llevando a cabo las mismas fichas familiares. Esto se hace con unos grupos llamados los equipos básicos de atención en salud, conformados por un médico, una enfermera, un psicólogo y un trabajador social. Con el modelo de atención y logrando la caracterización de la población, lograremos conocer de primera mano, uno, su ubicación, número, la cantidad exacta, tres, los problemas especialmente de antecedentes de enfermedades, problemas psicosociales y situaciones, digamos, de lugar, modo, vectores y riesgos que tiene toda esta población. Con el resultado que obtuvimos, que es potencialmente positivo para el sistema, ya en este año contratamos 25 equipos básicos de atención que desarrollarán durante el 2017 98 mil 800 fichas familiares para llevar a cabo en tres localidades de Bogotá, en el norte, en el centro y continuando con Bosa y Kennedy. Con este modelo de atención podremos nosotros a futuro tener realmente una información para tener claro los estudios epidemiológicos y toda la carga de enfermedad de los miembros del subsistema de salud de las fuerzas militares. El segundo pilar importante es el desarrollo con la empresa Codaltés del Ministerio de Defensa, es desarrollar el sistema de información de salud de las fuerzas militares. Este sistema nos permitirá tener en tiempo real toda la información de la información de productividad del subsistema de salud. Por ejemplo, nosotros ya estamos llegando en el año 2017, para el próximo mes, a 56 establecimientos de salud del subsistema, con los módulos y las fases 1 y 2 desarrolladas por Codaltec. En esas fases podemos tener ya la historia clínica electrónica, todos los aspectos de triage, enfermería, urgencias, agendamiento, lo de agendamiento, laboratorio clínico, medicamentos y todos esos aspectos para el control del subsistema de salud de las fuerzas militares. Tercero, el tercer pilar que tenemos nosotros es ya en coordinación con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, en coordinación con Colombia Compra Eficiente, ya hicimos el lanzamiento de los primeros procesos de contratación de patologías de alto costo, acomodándonos nosotros al acuerdo marco de precios. Esto nos permitirá a futuro inmediato, número uno, ahorrar muchos recursos y tener realmente la caracterización de todos estos pacientes de las patologías de alto costo, logrando de todas maneras muchos resultados en salud. Y el cuarto modo, el cuarto pilar fue, logramos en coordinación, en un trabajo mancomunado con el Hospital Militar Central, lograr firmar el convenio de servicios para el año 2017, donde logramos bajar muchas intermediaciones, los costos de algunos paquetes en procesos de hemofilia y renales, que igualmente impactará muchísimo en el subsistema de salud de las fuerzas militares en este trabajo con el Hospital Militar Central. Estos cuatro pilares sólo están enfocados en dos resultados principales, garantizar la sostenibilidad financiera del subsistema de salud de las fuerzas militares y enfocar toda nuestra prestación y todo nuestro trabajo a resultados concretos en salud.